Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Estamos en el grado 1 del Guadalajara Country Club. Estamos con una amiga peruana. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Luciana Pérez. Luciana, ¿cómo se le hace para llegar de Perú y entrar a un grado 1? Hay que jugar bastantes torneos, hacer puntos y poco a poco ir implementando bastantes cosas a tu juego para poder estar a este nivel. Bueno, México ha sido este año el país que más ha ofertado torneos. Yo creo que en América, ¿no? Tenemos el torneo de maestras, tenemos este torneo, tenemos WTA en esta ciudad. ¿Cómo lo ves tú como sudamericana que se dé esta actividad en los tiempos más difíciles del mundo? Creo que es muy bueno para nosotros y para todos tener torneos cerca, entre comillas, no hay nada en Europa y tenerlos acá seguidos creo que es bastante bueno. Sí, cuando uno habla de Perú, pues el Club Terrazas de Lima, ahí normalmente se hacía el ITF de Perú cuando era la gira COSAT que nos tocaba ir a nosotros hace 30 años y ahora se va regenerando. ¿Cómo es tu situación en Perú? La verdad que han habido futuros en Perú, han habido bastantes torneos este año y eso nos ha ayudado un montón para poder ir creciendo poco a poco. ¿Cuál es tu ranking en Perú? ¿Cuál es tu situación ahí? Uno de 16 años. Uno de 16 años, mírala calladita, te ves más bonita. Bueno, Bianca, voto hasta donde me quedé, era la última campeona de Perú, ahora quién es la número uno? Ahorita está Dana Guzmán, Anastasia Yamashkine. O sea que ya hubo un cambio generacional ahí de jugadoras, ¿no? Porque constantemente se va cambiando. Perú es un jugador, un país que produce tenistas, que organiza torneos, que hace mucho tenis. Y bueno, a mí me tocó ver a un cuate que se llama Jaime Izaga en 1993 en el Lipton ganarle a Pete Sampras. Fíjate qué chiquito es el mundo. El mundo del tenis te liga con jugadores de otra época a jugadores de tu época y es un mundo muy chiquito. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la veisbol? Impresionante. Bueno, pues me da gusto que estés en México, bienvenida. Y te dejo sola para que tú digas cuáles son los sueños y aspiraciones de una jugadora de tenis que está puesta a su vida en este deporte. Bueno, convertirme en una jugadora profesional y poder llegar dentro de las 100 del mundo. Alex, te va a ser la última pregunta de la nada. Pásale y lo que se te ocurra dice que no, 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 se convivió hoy. Lo intimidaste. Corte.